El gobernador que se encontraba en una mesa territorial con el orden nacional salió un momento de esta importante reunión con la viceministra del interior y llegó hasta la plazoleta de la alcaldía a dar a conocer sobre este convenio porque la verdad se encuentra muy preocupado por las muertes que se han incrementado en accidentes de tránsito en Arauca. También le hizo un llamado a la policía de tránsito que durante dos semanas sean comparendos educativos pero algo claro dejaron las autoridades que lo único que no pueden realizar comparendos educativos es con las personas que estén conduciendo vehículos con la licencia vencida y que estén conduciendo en estado de embriaguez. Ojo que este fin de semana es puente, puente festivo. Y la gente se desordena en Arauca, en los diferentes establecimientos nocturnos y ojo que ya entró a funcionar este convenio. Si va a ir a tomar, deje las llaves, entregue las llaves, deje su vehículo en su casa y vaya hacia pies en un taxi para que no tenga ningún inconveniente. Esto dijo el coronel, perdón, esto dijo el gobernador del departamento de Arauca, Wilington Rodríguez, a la hora de dar apertura la firma del convenio entre la policía de tránsito y el instituto de tránsito departamental. Como ha dicho coronel, nos pusimos una tarea y esa tarea obedece simplemente a que se traduce la accidentalidad que ha tenido el departamento de Arauca en la búsqueda de herramientas que nos permitan, desde la autoridad que ejercemos, buscar alternativas para reducir, no solamente la accidentalidad, sino también las lesiones y las muertes que con ocasión de accidentes de tránsito se han causado en el departamento de Arauca. Era un propósito que teníamos y que gracias a usted, gracias también al general Giraldo que también nos hizo el acompañamiento en este proceso, se logró y la meta era 26 de junio en razón a que precisamente hoy es el último día en el que podíamos suscribir ese convenio y a Dios gracias hoy le estamos entregando esto a la comunidad. Aquí se ha dicho, siempre se responsabilizan a las autoridades de las situaciones que ocurren en el territorio y especialmente cuando ocurre algo mal. Se nos ha cuestionado al instituto de tránsito, a la administración departamental e inclusive a la administración municipal por la accidentalidad que ha tenido el municipio de Arauca especialmente. Pero esto es un ejercicio que nos debe comprometer a todos. Y yo quiero hoy invitar a la comunidad a que generemos gobernanza a partir de la educación vial en nuestro departamento de Arauca. Porque la siniestralidad ocurre, lo ha dicho la diputada Mercedes, no solamente porque las autoridades no están ejerciendo los controles porque no se había suscrito el convenio, sino que ocurre por también la irresponsabilidad de quienes al momento de conducir un vehículo, llámese motocicleta o carro, pues no tienen los cuidados necesarios y el respeto por la normatividad. Hoy sí le quiero pedir a la especialidad de tránsito en cabeza de usted mayor Bolívar para que seamos, en primer orden, el tema pedagógico sea muy contundente, pero que también la efectividad en términos de control, porque aquí todos nos debemos sujetar a nuestro ordenamiento jurídico, todos tenemos que apostarle a la legalidad. Y aquí el hecho de suscribir este convenio no se debe traducir en que va a haber una persecución, sino por el contrario, tenemos que brindar ese acompañamiento para que avancemos en términos de legalidad y en términos de legitimidad de los procesos de la administración. Hoy, a usted, coronel, gracias, porque estamos cumpliendo. Y este proceso que arranca hoy, durante seis meses, nos va a permitir que a través del acompañamiento de la Policía de Tránsito, a través de todo el equipo del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte, podamos avanzar en la protección de la vida, evitando la sinvestralidad vial en el Departamento de Arauca, que bastantes cifras le ha puesto no solamente en muertos, sino también en lesionados, que hoy, lamentablemente, muchos de ellos, por las dificultades que existen en el sistema de salud, se debaten entre la vida y la muerte. Y han tenido muchas dificultades en términos de salud en el Departamento de Arauca. Entonces, anunciarle a la comunidad que hemos suscrito el convenio con la Policía Nacional, la Especialidad de Tránsito, con el fin de avanzar en salvaguardar la vida y la integridad física de los araucanos, y que eso nos permita mejorar las condiciones de vida, no solamente en términos de movilidad, sino también en términos de seguridad en todo el Departamento de Arauca. Agradecimiento especial a la Policía Nacional, a la institucionalidad, que hoy, por esto, simplemente busca herramientas para fortalecerse, pero sobre todo, para atender especialmente el tema de seguridad vial en el Departamento de Arauca. Muchas gracias. Bueno, el gobernador del Departamento de Arauca fue claro y preciso con las autoridades y también con la comunidad en general sobre el tema de la entrada en vigencia a este convenio.